Como dice este John, muchos construidos de material noble han prendido ya fuego, las personas contratadas por los propietarios han prendido fuego ya a estas viviendas que podemos apreciar como arden las llamas. Entonces, siendo quemados muchas de las viviendas que se encontraban en este espacio, yo tengo cosas amontonadas, lamentablemente están perdiendo todo estos inundaciones que le ganan sus pertenencias. Un grupo de personas que han venido nuevamente a intentar repeler lo que se está desarrollando aquí en este espacio de terreno, John Teco, podemos apreciar que definitivamente están lanzando piedras nuevamente hacia los que están cercando o cerrando estos espacios de terreno y están incinerando estas viviendas. Lo que podemos apreciar es esto John, que están nuevamente intentando ingresar, recuperar sus pertenencias algunos, lanzando piedras, pero el tema de la superioridad numérica nos indica que un aproximado de 500 efectivos policiales con camas, licuadoras. Hay un tema John, que hay balones de gas, hemos podido apreciar hace unos instantes y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Los que están quemando, hay balones de gas que hemos podido apreciar en algunas viviendas. Ya las personas contratadas por el señor Arlindo están pues cercando el espacio de terreno, metiendo todo lo que son cinchinas, alambre de púa, van a meter en esto como una construcción muy bien hecha de calamina, una casa muy grande. Está siendo derribado luego de haber sido pues cortado los horcones con motosierra. En estos momentos podemos apreciar que están derribándolo a punta de empujones ya y la vivienda ha cedido pues está ya prácticamente cayendo. Buenas calaminas, buenos materiales que han metido de lo que son los horcones, lo que son también tijerales, soleras, correajes, todo esto pues se está viniendo abajo. John Teco está siendo destruido, está viviendo. Podemos escuchar el sonido, el sonido de los horcones, de la madera que se está rompiendo en estos momentos. Y definitivamente pues ha sufrido los estragos de las bombas lagrimógenos. Dos ancianitas más una persona discapacitada también de las viviendas. Muchos de ellos no han sacado sus pertenencias y definitivamente pues el tema de definitivamente siguen quemando las viviendas en este sector de John Teco. Y algunas viviendas que no están, que no son de la invasión están siendo puestos en peligro porque el fuego está ardiendo. Y definitivamente pues esto es lo que están protestando algunos vecinos de los que han tenido pues aquí en estos espacios de terreno. Es decir, les han permitido que retienen sus cosas. Algunos que han venido de manera salomónica a pedir que por favor les dejen retirar sus pertenencias y que no sean capturados. Y finalmente ha dado esa facilidad de la Policía Nacional de Perú y están retirando pues John. En estos momentos están retirándose o están retirando sus pertenencias que tienen en este espacio o las viviendas que han construido. Una casa prácticamente que se estaba construyendo de material noble ya, perdón, de material de la región ya muy bien con todos los horcones, las soleras, las vigas, minas. Por parte de las familias que han estado por aquí en aproximadamente 150 familias que están retirando sus pertenencias en estos momentos. Que saben ya que han perdido y que definitivamente lo único que les queda es poder retirar sus cosas para evitar ser quemadas por parte de las personas que han sido contratadas por los propietarios. Y definitivamente esto es lo que se está viviendo en estos momentos, que está retirando ya sus pertenencias en definitiva. Se ha encontrado prácticamente lo ha perdido toda esta familia, toda la ropa tirada, podemos apreciar el colchón y definitivamente la cocina.